Música Aunque Joaquín Rodrigo pertenece a una generación posterior, a Sorolla, al igual que Monpou, creo que merecía ser incluido en este proyecto por compartir con el pintor no solo el origen valenciano, sino también cierta esencia de espíritu. Las cuatro estampas andaluzas plasman escenas que podríamos calificar de costumbristas y que reflejan dos de las grandes obsesiones que invaden constantemente la producción artística de Sorolla, aparte que tienen títulos muy pictóricos. La primera de estas características que conectan a Rodrigo con el pintor es la presencia del puerto y las escenas de pesca, en cuyos elementos iconográficos Rodrigo se inspiran en algunas de estas estampas, como por ejemplo los barcos mismos, los pescadores trabajando, los vendedores de la captura del día, etc. como son la primera estampa, el vendedor de chanquetes, y la cuarta, los barquitos de Cádiz. Y la segunda de estas conexiones entre el pintor y el compositor es la pasión que tenía Sorolla por Andalucía, cuyos ritmos y cadencias invaden esta obra, desde las sevillanas de la segunda parte del crepúsculo sobre el Guadalquivir, que suenan a lo lejos, hasta las seguidillas del diablo. Y todavía hay una tercera conexión que creo que es digna de mención y es la, para mí, intrigante relación entre la invidencia de Rodrigo, que perdió la visión antes de cumplir los tres años de edad y, por tanto, su experiencia de la luz fue muy limitada. La relación entre esto y el tratamiento de claroscuros dinámicos, es decir, de contrastes entre intensidades sonoras en su música. Yo me atrevo a lanzar o a sugerir una analogía entre esto y lo que los expertos llaman el luminismo en Sorolla. Es arriesgado lanzar este tipo de correspondencias, pero de hecho los músicos estamos constantemente hablando de luces, de sombras, de oscuridades y, por supuesto, de color, que son términos que robamos al mundo visual. Yo creo que por esto la maestría absoluta de Sorolla en la plasmación de las luces y las sombras sobre el lienzo podría encontrar cierto paralelismo en cómo Rodrigo trata estos contrastes dinámicos de su paleta sonora. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.